¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez. Tal y como empezamos a ver el video anterior, el día de hoy vamos a continuar haciendo nuestra habitación con base a planos, blueprints, que se les suele llamar. Como se darán cuenta, ya terminé el relleno de las paredes. Y hoy vamos a empezar a hacer estas caras. ¿Por qué las voy a rellenar? Es simplemente para tener una idea. Esto es, si usted quiere, solamente con fines pedagógicos, por decirlo de alguna forma. Estoy rellenando estas paredes para que así cuando yo haga la extrusión de estas paredes, estas caras vayan completas. ¿Por qué? Porque es ahí donde van ventanas y puertas. Exteriores, quiero decir. Así que esto es precisamente lo que estoy haciendo. Rellenando los espacios que dejé en el video anterior, los espacios que dejé en blanco. Ahora los pongo, pues eso, los pongo como caras. Repito, esto es una cuestión quizá un poco más de índole pedagógica que otra cosa. O sea, ¿puede usted dejarlas en blanco? Sí, totalmente. Solo tenga en cuenta una cosa, que va a llegar un momento en que definitivamente va a tocar rellenarla también. Solo que, debo confesar, a mí, en mi caso, me tocó pues también como que luego hacer los agujeros con la herramienta de cuchillo, con la K, con la letra K. Y nada más, pues eso, en estos momentos, pues selecciono todo lo que tengo como paredes y presiono la letra E, Z para extruir sobre el eje Z. Ahí está. Ahí está. Vean. Ese espacio que he dejado ahí es una puerta corrediza hacia el baño, ¿no? Eso es lo que quiere decir ese espacio, ese pequeño rectángulo que han dejado ahí es una puerta corrediza. Así que, pues nada, solamente téngalo en cuenta para cuando estemos poniendo todo lo demás. Que, por cierto, en este video vamos a comenzar también a poner las ventanas. Porque, pues, es fácil. Ojo, si usted se recuerda en el video anterior, yo le hablé de un add-on que se llama Archimesh. Pues eso es precisamente lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Dónde lo vamos a activar? En Edit, Preferences. Seleccionamos, o bueno, escribimos la palabra Archie. Aquí, y vamos a seleccionar los dos, aunque en realidad solo vamos a usar el Archimesh. ¿Por qué? Ya va a ver. El Archipack en realidad es... Al menos, si quiere que le sea franco, bueno, dos cosas. A mí no me renderiza los thumbnails, en primera. Y en segunda, ok, ahí está, vean. El Archipack no tiene nada... Bueno, el Archipack es esto. Y le decía, son objetos que cuesta un montón. Ok, si se da cuenta, ahí di clic y no me renderiza los thumbnails de ese objeto. Sé que me falta hacer algo, pero en este momento realmente no me quiero preocupar mucho por ello. Bien, voy a presionar Rail Window, de esas que se abren, que no son varias ventanas juntas. ¿Ya? Eso es el Rail Window. Bien. Aquí viene el detalle. Vea, ¿cómo hago yo para mover esto? ¿Sí? Le quiero mostrar algo. Y luego, pues, la forma correcta, por supuesto. Si usted se da cuenta, aquí yo estoy seleccionando objetos. ¿Sí? Muevo, pero aquí solo muevo el marco. Ok, de acuerdo. Puedo seleccionarlo todo. Sí, sí. Lleva trabajo. Lleva tiempo. Tiempo es un desperdicio de tiempo realmente. Sí, sí lo es. Así que, pero de que se puede, se puede. Digo, se puede seleccionar todo, sin excepción, pero haciendo que uno por uno. Esa es la forma incorrecta que conste. Así que eso lo estoy mostrando. Al igual que con lo de las ventanas, por fines pedagógicos, puedo mover ese objeto que es nada más como una, que es prácticamente, digamos, los linderos, las fronteras del objeto de la ventana. ¿Ya? Así que, bueno, repito, este es nada más como no hacer las cosas. ¿De acuerdo? Ténganlo en mente. Ok. Entonces, les decía, la forma correcta, si usted se da cuenta, y esto es un poco difícil de verlo en estos momentos, precisamente porque tengo el plano ahí, encimita. Hay un Empty, ¿sí? Hay un Empty que prácticamente es lo que nos sirve de pivote, si usted quiere, para poder mover todos estos objetos que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? Entonces, selecciona el Empty. Basta con seleccionar el Empty para que yo pueda, pues, mover mi objeto a mi antojo. Moverlo, rotarlo, escalarlo, entiéndase, pues, hacerlo más grande. Si usted se da cuenta aquí... Hago RZ90, lo muevo hacia donde está mi ventana. Ojo, aquí yo puedo escalar el objeto, tanto el Empty como también puedo hacerlo a través de las opciones que me da el Archimesh aquí a la derecha. Usted realmente decidirá cómo le sale mejor. Definitivamente, si lo hace a través de las opciones del Archimesh, pues, la cuestión queda... Digamos que las modificaciones ya quedan aplicadas al objeto. Si lo hace a través del Empty, pues, de repente, si va a necesitar animar algo... Vamos, animar una casa está complicado. Pero, por ejemplo, animar una ventana que se abre, pues, entonces, la recomendación es hágalo de una sola vez a través de las opciones del Archimesh. Porque si lo hace a través del Empty, el problema va a hacer que... El problema no vamos, pero tiene que acordarse de aplicar las transformaciones después con Control-A. Solo para que lo tenga en cuenta. ¿De acuerdo? Ok, ahí, si usted da cuenta, le muestro cómo hacer esta modificación a través del Empty. Repito, si usted lo hace a través del Archimesh, de las opciones a la derecha, usted va a poder como que seleccionar nada más qué es lo que quiere. Si el grosor del marco, si el grosor de la parte de abajo del alfazer, digamos, de la ventana. O qué es lo que quiere hacer como que más grueso de repente. ¿De acuerdo? Solamente para que lo tenga en cuenta. Porque, pues, como le repito, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Bien. Ahí está, digamos, más o menos como yo lo quiero. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a escalarlo en el eje X. Un poquitito. Para que logre salir, digamos, hacia la otra pared. ¿Es necesario? No. No lo es. Sobre todo, vea. Esta es la complicación de la que yo le hablaba, si lo hace a través del Empty. Vea cómo se está haciendo de grande el alfazer de la ventana, esta parte de aquí abajo. Sin necesidad. ¿Sí? Es precisamente lo que yo le quería mostrar. Ahora, ¿se puede hacer más pequeño? Sí. Solo basta con seleccionarlo. Pero, vamos, que si lo hace a través de las opciones, es mucho más fácil. Bastante más fácil. Se ahorra tiempo, pues. Y repito, no era necesario, sobre todo, porque precisamente voy a cortar las paredes que rodean a la ventana para que la ventana se vea. Porque, si no, el cristal, digamos, el cristal de la ventana no va a ser visible. Así que, pues nada. No puedo hacerlo con control R, porque, si se recuerda, esta es la única cara llena. Todo lo demás está hueco. Así que, K, para la herramienta de cuchillo. Y, pues eso. Toca, pues, ir de extremo a extremo. Ahí. Sí, ahí estamos de frente. Así que, pues, aquí es K. Y vamos de extremo a extremo. Hay que procurar que la línea quede totalmente recta para evitar que ese corte sea como que un poco hecho por un albañil que comienza. Vamos, me acerco más simplemente para verlo mejor. K de nuevo. Y hacia el otro extremo. No hay que procurar que quede rectecito. Para que se vea que hemos hecho un trabajo con ciencia. Y luego hay que presionar Enter. Recuérdese de eso. Una vez que abarca todo y da clic de Enter para que se corte la línea. Luego hacemos X faces y todos están contentos. Una vez más. ¿Por qué lo tengo que hacer dos veces? Porque son dos caras, ¿no? La cara frontal y la cara de la parte de atrás. La cara del Mbess, por decirlo. Del Ress, en realidad. ¿Hubiese sido mejor de repente extuir, por esto que está sucediendo, hacer una sola cara y aplicar el modificador de Solidify? Sí, sí. Es totalmente factible. ¿Por qué lo hice de la otra forma? Repito, estaba nada más siguiendo el plano. Y, una vez más, por fines pedagógicos. ¿Era mucho más fácil hacer un solo vértice alrededor? Sí, por supuesto. Y, pues, luego poner el modificador de Solidify para que las caras ya fueran... Una vez que le diéramos el grosor respectivo, pues ya las caras iban a tener las especificaciones necesarias. Facilísimo. Pero, pues, repito. La verdad es que a usted haga como mejor le parezca, siempre y cuando que utilicemos las herramientas para facilitarnos la vida, ¿no? Repito, sí se podía hacer una sola cara y utilizar el otro. Vea, este es el otro tipo de ventana, ¿sí? El Panel Window. Las dos son de deslizar de forma horizontal. Aquí en mi país se dan mucho las ventanas que son de tipo sol aire, ¿no? Que tienen varias pequeñas ventanitas y se abren a través de una manija que va en la parte de abajo del marco de la ventana, ¿no? Entonces, se abren así como que tortuosamente, pero, pues, igual funciona, ¿no? Digo tortuosamente porque sí, de repente es un poco... cuando se van oxidando es un problema, oiga, un problemón. Pero, eh, tampoco es tan complicado. Oiga, algo más. Si usted de repente me escucha hablar un poco como entre dientes, pues sí, vea que sí. Ya lo expliqué levemente en lo que puse en las redes sociales del post de esta... del video anterior. Pero, pues, por si no lo he leído y dice que está hablando así, mis disculpas. Lo que pasa es que este... tengo que someterme a una cirugía porque tengo la mandíbula dislocada. Bueno, la tengo desde 1992. Sí, sí, no, yo jamás he negado que estoy viejo. Eh, pero me tengo que someter a cirugía y ya me la van reprogramando dos ocasiones. El maravilloso Instituto Salvadoreño del Seguro Social por diferentes motivos. Y, pues, nada, se supone que ya la próxima semana me operan del todo. Pero, mientras, pues, eso. Tiene que aguantarme a mí hablando así como que medio entre dientes. Una vez más, mis disculpas, pero ya había dejado pasar demasiado tiempo sin un video. Pero, precisamente, por el mismo problema. Además, estarle dedicando bastante tiempo a la cuestión de mi cómic online. Que, por cierto, si no lo he leído, el link está aquí abajo. Se llama La Rebelión del Olvidado y la estoy... de los olvidados, perdón. Y lo estoy publicando en la web tapas.io. Repito, el link está aquí abajito. Completamente gratis. Por supuesto que si usted se nos quiere unir en Patreon y continuar la fiesta ahí, pues, más que bienvenido. Por supuesto que hay un par de regalitos. Si usted se convierte en uno de mis benefactores en Patreon. También, pues, ahí va a tener los archivos fuente y o las imágenes en alta definición. Dependiendo de qué tipo de tier usted seleccione para la cuestión de Patreon. Pero bueno, ya, basta. Finalmente, oiga, esto es, una vez más, trabajo repetitivo de ver que en el video anterior. Si usted se da cuenta, está nada más como que utilizando la herramienta de cuchillo. Para ir cortando a través de las paredes. ¿Sí? Recomendación, si usted lo va a hacer, ahorrese este tiempo. Haga un solo contorno con un solo vértice. En lugar de poner todo el grosor de la pared con dos vértices distintos. Haga uno solo. Y luego, pues, póngale un modificador solidified a ese vértice que va a ir extruyendo alrededor. Y pues nada, solo va a tener que cortar una vez y nada más. Facilísimo. Pero, repito, por cuestiones, por fines pedagógicos, decidí hacer esto de la forma que lo hice. Vea, vamos a incluir la puerta. Ojo, el plano dice que hay gradas hacia abajo. Esas gradas las voy a omitir, solo para que lo sepa. Voy a omitir esas gradas. Porque, en teoría, pues, es como una segunda planta, ¿no? Entonces, aquí también voy a sustituir uno de los cuartos por una cocina. Pero eso, pues, vamos, más adelante, ¿no? Todo lo demás, sí. Vamos, que vamos a hacer la bañera, vamos a hacer las camas, vamos a hacer el escritorio, la silla, etcétera, etcétera. Todo eso sí lo vamos a hacer. Pero esas escaleras las vamos a omitir porque vamos a hacer una casa de una sola planta. Porque, ¿para qué nos vamos a complicar tanto la vida con hacer una casa de dos plantas, ¿no? Va a ser una casa relativamente grande. Relativamente, repito. Sobre todo para los estándares de aquí en mi país. Que las casas, para nosotros los pobres, pues, son cajitas de fósforo, como dice mi madre. Y con mucha razón, porque eso parece. Pero entonces, repito, para los estándares, pues, esto es una casa enorme, ¿no? Y nada, ahí estoy modificando la puerta. Misma historia. Vamos a utilizar la herramienta de cuchillo con la letra K. Quise hacerla más ancha. Simple y sencillamente, pues, para darle un poco más de concordancia, de consistencia, digamos, con las dimensiones de las ventanas. Y nada más. No hay mucho más que decir al respecto. Más adelante, repito, vamos a hacer que la bañera, que los lavamanos, que las camas, etc. Y, por supuesto, la cocina. La cocina la vamos a hacer también. Así que todavía nos queda un par de cositas más que hacer y aprender en este camino. Como siempre, muchísimas gracias, oiga, por la atención. En serio, gracias por la atención y la paciencia, porque sé que tenía ratos de no publicar un video. En serio, mis más sinceras disculpas. Pero entre el cómic y mi mandíbula, realmente ha sido un poco difícil. Así que gracias por estar ahí. Una vez más, le repito, las direcciones de mis redes sociales aquí abajo, igual que la redirección hacia mi Patreon. Y, por supuesto, la dirección hacia mi cómic, repito, es completamente gratis. Usted no tiene que pagar nada para leerlo. Y, pues, espero que le esté gustando. Si ya lo empezó, espero que le guste, si es que lo va a empezar. Poco más que decir al respecto. Lo que queda es nada más trabajo repetitivo. Así que, pues, nada. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros, que espero yo ya poder estar hablando bien. No sé cuánto va a durar mi recuperación, pero sinceramente espero que sí sea. Nos vemos. Gracias una vez más y hasta la próxima y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.